Jornada de gran volatilidad a la que he vivido este jueves el IBEX 35 que ha cerrado con una caída del 0,5% después de haber llegado a marcar máximos anuales intradía. El punto de inflexión ha sido el anuncio por parte de Mario Draghi, presidente del BCE, de una reducción en la previsión de crecimiento económico para la zona euro en los próximos años, lo que anticipa un posible retraso en la subida de los tipos de interés. Por otro lado, también ha anunciado una nueva ronda de liquidez para la banca. Este anuncio ha sido acogido positivamente en un principio por el sector bancario español, pero a continuación se ha dado la vuelta y ha terminado por copar la parte baja del selectivo y ser su principal lastre en esta jornada. Encontramos a Sabadell con caídas del 7%, Bankia con una caída del 5% y CaixaBank con una caída cercana al 4% y además Santander y BBVA se han dejado cerca de un 3% al cierre. En el otro extremo del selectivo, el sector energético ha hecho de contrapeso, Iberdrola, Endesa y Naturgy han cerrado con subidas cercanas al 3%. En el resto del continente el anuncio del BCE ha tenido unas causas parecidas. El sectorial bancario europeo se ha dejado un 3,5% al cierre y todas las grandes bolsas del continente han cerrado en rojo. El euro además ha tocado mínimos anuales después del anuncio de Mario Draghi en Wall Street a estas horas, caídas después de cerrar ayer en rojo y pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com.